Muchas veces nos limitamos quizás a corregir la mala conducta porque es el tiempo que tenemos, pero no nos detenemos y no nos preocupamos por invertir tiempo instruyendo acerca de lo bueno, aprovechando cada momento para instruir acerca de los caminos de Dios, del carácter de Dios. Nada sustituye el tiempo que dedicas a tus hijos. Que amen a sus hijos, un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola Mamá Verdadera, soy Laura González de Chávez y estoy tan feliz de estar de regreso contigo aquí hoy. Gracias por tomarte unos minutos en medio de tu ajetreado día para sentarte conmigo unos minutos, quizás tomarte un café o un té y escuchar algunas cápsulas de verdad para afianzarte y reorientarte. Para ser recordada de la perspectiva bíblica de Dios acerca de este hermoso llamado de la maternidad, es importante ser recordadas en los tiempos que vivimos porque todo contribuye a hacernos sentir víctimas, a hacernos sentir que lo que hacemos no tiene valor, a hacernos sentir que quizás no estamos en el centro de la voluntad de Dios, a hacernos sentir que quizás estamos desperdiciando nuestra vida, pero es todo lo contrario. Así que el anhelo de nuestro corazón es animarte. Y quiero primero, antes de entrar en tema, agradecer a todas esas mamás que se nos han acercado a nosotros, las ancianas, para dar gracias por estos podcasts semanales. Gracias por los mensajes que recibimos, por las notas, por los textos que nos envían. Gracias por las muchas de ustedes que se acercaron a nosotras personalmente en la reciente conferencia de Mujer Verdadera 23 en Guadalajara, por sus palabras de ánimo que nos alientan a continuar esta labor que está tan cerca de nuestro corazón. Y entrando en el tema de hoy, hace unos días, mientras leía la Biblia, el Señor me hizo ver algo que tiene una hermosa e importante aplicación para ti, mamá. Y aquí hago un paréntesis. Cuán importante, mi hija, es estar en la Palabra de Dios, porque ella nos habla, nos enseña, nos entrena, nos equipa, nos redargulle. Y toda la Palabra, toda ella es útil, y el Espíritu Santo, mientras estamos en ella, trae enseñanzas a nosotras y nos enseña nuevas aplicaciones para las diversas circunstancias por las que pasamos. Y hoy quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo está enseñando y animando a su hijo espiritual Timoteo, enseñándole a cumplir su llamado. Y dice así esta porción de la Palabra de Dios. Está en los versos del 1 al 5. Y en el contexto de esta carta, Pablo está animando, enseñando a su hijo espiritual, a Timoteo, a cumplir su llamado. De enseñar y de predicar, y de hacer fielmente el trabajo de evangelista. Al parecer, Timoteo necesitaba ser animado. Lo vemos en la primera carta a Timoteo, y ahora en la segunda. Quizás él estaba temeroso porque era joven. Porque en la primera carta, Pablo le anima a no amedrentarse, sino a ser ejemplo para los demás creyentes en todo. Pero, al leer este texto, pude también ver cómo esta exhortación de Pablo bien pudiera ser para los padres, para ti, mamá, en tu rol de discipuladora de tus hijos, muy particularmente para ti. Y quiero rápidamente repasar algunas cosas que vemos aquí, algunas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, pero que aplican también a ti en tu llamado de mamá. Número uno, tú tienes un encargo solemne de parte de Dios, y es la crianza de tus hijos. Dios te da el regalo de estos hijos para que los críes en su instrucción y para que los lances hacia el futuro confiadamente. Y es un encargo solemne. Solemne quiere decir importante, oficial, formal, que tiene peso. No es cualquier cosa. Tiene solemnidad, tiene sobriedad. Número dos, es un trabajo 24-7. Pablo le decía a Timoteo que predicara y enseñara y exhortara en todo tiempo. La maternidad, mi hija, no es un hobby, no es un pasatiempo. Como te decía antes, es un encargo solemne de Dios para ti y es un trabajo que no se detiene. Tienes que estar continuamente preparada para instruir, para corregir, para disciplinar, a tiempo y fuera de tiempo. Esto es en todo momento. Como dice Deuteronomio 6, enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El discipulado es en todo tiempo. Es por eso que insistimos en que este llamado, en esta etapa de tu vida, esta es tu prioridad. Si hay algo que no te está permitiendo hacer esto 24-7, estarás desaprovechando oportunidades y no estarás usando sabiamente tu tiempo. Así que esa es la número dos, es un trabajo 24-7. Número tres, el llamado requiere paciencia y perseverancia. El llamado de la maternidad es purificador. Dios te está enseñando paciencia y perseverancia día a día, día a día, día a día. Está formando a Cristo en ti. Y estás llamada, así como estaba llamado Timoteo, a perseverar bajo las penalidades que este llamado acarrea. Bajo las pruebas, a través de momentos difíciles, a través de situaciones irritantes, a través de batallas de poder, a través del caos, del cansancio, de la falta de sueño, de sudor y de lágrimas. Dios te dice, no te canses de hacer el bien. A su tiempo vas a cegar. El llamado incluye amonestación, reprensión, exhortación e instrucción. El entrenamiento diario y el discipulado tiene muchas expresiones. Incluye amonestación y reprensión verbal y física, dependiendo de la edad. Y ya haré un podcast más adelante acerca de la disciplina física. Pero también incluye exhortación, ánimo, instrucción. Ya sea que tus hijos quieran que lo hagas o no, debes corregirlos y disciplinarlos si van por el camino equivocado. Debes corregir y disciplinar la desobediencia. Pero también, mi hija, debes pasar tiempo instruyéndolos con gracia, con paciencia, enseñando, no solo con tus palabras, pero también con tu ejemplo. Y esto se traduce en tiempo. Todas estas expresiones de entrenamiento se traducen en tiempo, implican tiempo. Muchas veces nos limitamos quizás a corregir la mala conducta porque es el tiempo que tenemos. Pero no nos detenemos y no nos preocupamos por invertir tiempo instruyendo acerca de lo bueno. Aprovechando cada momento, cada circunstancia, cada cosa que pase, cada experiencia para instruir acerca de los caminos de Dios, del carácter de Dios. Y nada sustituye el tiempo que dedicas a tus hijos. Así que el tiempo es muy importante y que tú lo hagas afuera de tiempo, en todo tiempo, amonestar, reprender, exhortar e instruir. Número cinco, y esta es la enseñanza que quiero que te lleves. Algo muy importante, porque Pablo le da a Timoteo la razón por la cual él debe estar haciendo todo lo anterior. Solo tú tienes una ventana de tiempo, un tiempo de oportunidad. Tú debes prepararlos adecuadamente para enfrentar el futuro. Dios te concede a tus hijos unos años. A través de los años vas pasando de ser su autoridad, su maestra, su discipuladora, hasta que llega el momento que ya tienes que dejarlos ir. Quizás se van a la universidad, o se casen, o lo que sea que Dios depare para ellos. Pero ya no estarán más bajo tu supervisión, bajo tu instrucción. Tú debes haberle enseñado a discernir entre lo bueno y lo más excelente, entre las ideologías del mundo y las de Dios. Tú haces lo que te toca como mamá en este tiempo de oportunidad, y a Dios le toca entonces hacer lo que solo él puede hacer, que es salvarlos. Pero tienes solamente esa ventana de tiempo, como le decía Pablo a Timoteo, que le decía, haz esto porque vendrá el tiempo cuando ya no van a querer escuchar. Entonces tienes esa ventana de tiempo. Y finalmente, número seis. Los tiempos futuros para los que los estás preparando no son buenos, como tampoco es el que estamos viviendo. Ellos serán expuestos a tentaciones. Van a tener que oír otras voces, que van a rascar sus oídos, y les van a hablar con cantos de sirena, como decimos, con otras verdades que tratarán de alejarlos de la verdad. Y no puedes garantizar que ellos vivan lo que les has enseñado desde su niñez, porque claro, ese es el trabajo de Dios en sus propios corazones. Pero tú como mamá estarás en paz de saber que has cumplido tu ministerio, como le decía Pablo a Timoteo. Has aceptado y has abrazado este encargo solemne de la maternidad con entrega y con fidelidad. Los has preparado para enfrentarse al futuro. Y están ahora en manos de Dios y tu conciencia está tranquila. Habrás cumplido con tu ministerio fielmente. Y he oído de muchas mamás que por una razón u otra no abrazaron esa etapa y ese llamado, y ahora se sienten con remordimiento cuando ven a sus hijos quizás desviados o comprando todas las verdades que el mundo les ofrece y aceptando todas estas ofertas. Dios es un Dios de gracia y Él puede redimir cualquier situación. Pero esta verdad no nos exime de nuestra responsabilidad y del encargo solemne que Dios nos da como madres. Y mi hija, realmente, cuando yo veo cómo el mundo está y lo que nos depara el futuro, vemos que vivimos en un mundo difícil, en una cultura cada vez más opuesta a Dios y a su verdad. Un mundo que no reconoce a Dios. Es más importante que nunca que tú no abandones tu puesto, que no menosprecies el encargo solemne que Dios te ha dado, el de levantar una generación para Dios. Así que yo te invito hoy, evalúa tus prioridades. Evalúa si estás cumpliendo este llamado solemne de parte de Dios o si lo estás viendo como un importunio, un problema, como un paréntesis en tu vida para dedicarte más adelante a hacer, entre comillas, algo mejor. Evalúa si estás invirtiendo completamente, si te estás invirtiendo tú completamente en esta obra de fe. Y ora que Dios te permita abrazar y amar este gran privilegio de formar almas para Dios, para que conozcan a su Creador. Señor, yo oro que el Señor te ayude a aprovechar todas estas oportunidades que Él te concede en esta ventana de tiempo para invertir en tus hijos. Mi oración por ti es que tengas cuidado de cómo andas. Que no andes como insensata, sino como sabia. Que aproveches bien el tiempo porque los días son malos, como dice Efesios 5. Así que Dios te bendiga. Espero que esto haya sido de exhortación y de ánimo para ti. Continúa esta conversación, como siempre te decimos, con otras hermanas o con una anciana de tu iglesia. Dios te bendiga. Dios prospere tus esfuerzos. Y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Gracias por escucharme. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.